en sí ya es franquito para todos maxi ya están en la mesa de los argentinos en la charla de todos los días es en el exitismo nuestro lo tenemos la remera de colapinto pero de exitismo acá no hay nada acá es la realidad de un pibe que dio todos los pasos llegó y en dos carreras y es un fenómeno ya sumó puntos obviamente vamos a empezar a analizar junto con juan locatelli acá un amigo de la casa lo que fue este carrerón del pibe en un circuito recontra complicado eso hay que decir qué tal buen día muchísimas gracias por la invitación exactamente maxi y así va a ser porque van a decir hasta fin de año todos van a ser complicados como no iba a ser complicado el gran premio de azerbaiyán en bacú donde él recién lo conoció solamente por simulador y el día jueves a lo juan manuel fangio lo recorrido de a pie para encontrar la mirada claro lo recorrido de a pie para encontrar bueno sus referencias a pesar de todo un circuito que le faltó el respeto y no respeto jerarquía porque los muros no perdonan no perdonan a verstappen no perdonan a hamilton diez campeonatos del mundo entre ellos colapinto tuvo si lo pasamos al fútbol la primera tarjeta amarilla faltando 15 minutos para terminar la primera prueba libre del viernes y ahí quedó condicionado muchos se apichonan el piloto argentino demostró su capacidad su inteligencia y su perseverancia a la hora de trabajar le hizo caso a los ingenieros a los dueños del equipo y un colorario perfecto pero además hay que sumar otra cosa porque cuando vimos las pruebas libres 1 en ese momento uy se la pegó colapinto todos decían uy mirá está nervioso no conoce el circuito cuando empezó a saber pruebas libres 1 2 3 como decía juan se la pegaron todos no es que a ver solamente colapinto le pegó un muro la curva del castillo no que la curva del castillo la de la dama la de la torre o el que menos la sufrió una sola vez el resto o se pegó o siguió de largo y además hay que tener otra cosa en cuenta que en la carrera también tiene una ayuda extra lo que es en la alargada tener a su compañero de equipo atrás porque entre los dos bloquearon a todos los animales que venían atrás porque era cantado que iba a haber algo en alguna de las curvas y me parece que también la estrategia de hacerlo parar a colapinto en la vuelta 11 y cambiar los neumáticos me parece que también apuntaba a que nadie esperó que en este circuito tan complicado y callejero no entrara antes de lo que fue el final escandaloso que se dio entre Sainz y Checo Pérez Sainz dicho sea de paso que va a ocupar el auto que está usando en este momento colapinto exactamente pero todos en un callejero esperaban que entrara el auto de seguridad que haya una bandera amarilla bueno no pasó en toda la carrera algo rápido mira el palo ahí viene me parece que se equivocó ahí Sainz ¿no? si yo volví a ver la carrera a la madrugada más tranquilo sin nervios y para mi fue una maniobra antirreglamentaria en un piloto de la calidad conductiva que tiene Sainz ¿la viviste nervioso? si si por supuesto mira hay números por supuesto el gran premio de Bélgica si por la misma cadena que vimos ayer en la carrera había marcado dos puntos de rating ayer arriba de seis y estamos hablando un domingo ocho de la mañana están todos metidos con la Fórmula 1 todos apoyando a Colapinto y si ya la mirás de otra manera la carrera ya lo mirás nervioso que hace 20 días no 15 porque hace 15 corrió la primera carrera en Monza hace 20 días nadie conocía el apellido Colapinto y hace 15 días nos dimos cuenta que los argentinos aparte de ser directores técnicos todos somos ingenieros de pista de Fórmula 1 porque todos saben y todos preguntan pero lo bueno es eso que se hable que personas mayores, pibes estén preguntando por donde se puede ver a que hora corre y realmente lo que hizo Franco Colapinto este fin de semana tenemos que volver en el pasado 42 años para una carrera que casi no se corre recordamos el gran premio de Sudáfrica en Calle Alami donde Carlos Alberto Reutemans sale segundo de PROS y por qué digo que casi no se corre porque horas antes se decretó en la historia de la Fórmula 1 el primero y único paro de pilotos porque fueron maltratados por la FIAD y por los que reglamentaban la Fórmula 1 y bueno, Nicky Lauda y Carlos Alberto Reutemans llevaron la bandera de los pilotos casi no se corre y esa fue la última vez que Carlos Alberto Reutemans sumó puntos 42 años hace A ver Juan, ¿qué carrera viste vos de Colapinto? te lo pregunto porque para los que no sabemos yo que no sé nada de Fórmula 1 después lo escucho a Hamilton que es un monstruo en la historia del automovilismo hablar como habló de Colapinto entonces, ¿qué es lo que viste vos y que veo Hamilton para elogiarlo tanto? te lo defino inteligente, obsesivo, trabajador y perseverante son cuatro palabras que encierran la personalidad de este chico que ahora vemos la foto pero tenemos que ver la película entera porque terminó la carrera una posición brillante un fin de semana soñado para un chico que se fue a los 14 años como decían ustedes se fue franquito a los 14 años ayer terminó la carrera y recibió las felicitaciones de Hamilton siete veces campeón del mundo de Bertappen tres veces campeón del mundo de Fernando Alonso bicampeón del mundo y alguien que lo acobijó en su equipo en la Fórmula 4 española porque Franco hizo todos los escalones en la escalera y ayer eso nos daba tranquilidad tenía un señor como Fernando Alonso largando delante de él sabíamos que alguna macana seguro que Fernando Alonso no lo iba a hacer bueno estos saludos de campeones del mundo no fueron tan importantes me quedo con uno el abrazo y el beso maternal de Andrea que es su mamá que estuvo a sol y a sombra todo el fin de semana su papá Aníbal lo sufrió y se alegró seguramente a 13.800 kilómetros de Bakú porque lo vio acá en Pilar bueno esos padres solamente saben lo que son padres lo que sufrieron a los 14 años cuando vieron que franquito con un bolsito cargado de ilusiones partía al viejo continente para cumplir sus sueños seguramente ayer cuando terminó la carrera le estalló el corazón de alegría y de felicidad porque ahora se encontraron con un franco que no solamente cumplió a Seusenio sino tiene todo un país detrás para pasó adelantó a Richardo a Gasly a Nico Hülkenberg estamos hablando de pilotos que tienen años y años en la Fórmula 1 y termina en las últimas vueltas aguantando la traza Hamilton no es que lo está persiguiendo el Wamusú o otro tipo de pilotos que por ahí no les da el auto más allá de que Mercedes no anduvo bien el fin de semana hubo un retoque en el auto de Hamilton termina largando desde boxes pero ¿sabes lo que va en cara a Hamilton? y Efangio Sumager Hamilton exactamente y dentro de tiempos donde le permitía hasta Hamilton poner el DRS con el otro pibe que también anda muy bien eso hay que decirlo los dos rookies como ellos le llaman los novatos tanto Colapinto como el pibe este que viene de la Fórmula 1 Oliver Berman la están rompiendo atención con ese apellido debutó en la segunda competencia en Arabia Saudita por la apendicitis que sufrió Carlos Sainz en Ferrari ni nada más ni nada menos salió séptimo sumó 6 puntos ayer con una escudería que no pelea la punta Haas sumó de nuevo porque salió décimo así que atención los pibes vienen pidiendo pista porque sumamos a Bergman a Colapinto y tenemos que tener en cuenta al talento italiano que es Kimi Antonelli que en la primera competencia del calendario 2025 va a ocupar la butaca que va a dejar libre Lewis Hamilton en Mercedes los pibes en pie de pista y quedó demostrado ayer Oscar Piastri con McLaren tiene 23 años solamente y es la segunda victoria en la temporada hablamos con Maxi Sauber es el destino el horizonte cercano para Franco en la Fórmula 1 hasta el momento están las butacas confirmadas queda solamente una butaca libre yo pienso que los tres ángeles de la guarda que tiene Franco Colapinto que son María Catarineu su manager española Jamie Campbell que es su manager británico Ibiza Rap su ángel de la guarda argentino que le acerca los principales sponsors ya están trabajando y si no en próximas horas ya están trabajando para conseguir esa butaca pero como decíamos con Maxi el año pasado sabíamos que había cuatro escuderías de primer nivel que ya habían fijado sus ojos en el gran talento argentino y digo gran talento porque hace muchos años que un deportista argentino en el automovilismo no vuelve a poner en el lugar que se merecía al deporte uno de los deportes más importantes de la república argentina que es el automovilismo en la elite mundial hay que reconocerlo mirá un periodista Adam Cooper uno de los más reconocidos a nivel mundial dijo primero lo felicitó a Colapinto lo destacó por todos lados y él fue el primero que tiró que ojo con el tema de Audi y de Sauer lo estaban siguiendo muy de cerca a Colapinto recordemos Audi compró adquirió el 100% de Sauer y vuelve a la Fórmula 1 en 2026 pero como esa butaca está libre es como que empieza a haber un ron ron de que hay que dejarle esa butaca a Colapinto y el que sale a hablar justamente en concordancia con eso es el director el jefe de William estamos hablando de Jane Woodward que dice lo mismo dice si Colapinto necesita y queremos que tenga una butaca vamos a hablar ¿con quién? con Sauer y con Audi vamos a tratar de hacer una alianza lo más importante a fuerza de resultados es que estamos viviendo una historia en la Fórmula 1 que hacía mucho tiempo no se veía porque se dejó de lado la hegemonía de Vertapen Vertapen la última competencia que gana hace 7 carreras que no lleva a lo más alto del podio a Red Bull ganó el gran premio de España así que hay campeones en pista pibes que piden pista y se viene atención que el próximo fin de semana de noche una noche nocturna dos horas en un callejero que es dificilísimo como el de Bakú gran premio de Singapur en el callejero de Marina Bay 70 grados y 270 de un lugar a la sombra y que se venga gracias Juan que se venga la serie de Colapinto queremos una serie de Colapinto y que seguro va a ganar un Emmy si se hace pero todavía no llegó bueno llegó Colapinto la serie todavía le falta a Gaby la serie